Hoy presentamos el Centro de Estadísticas del Instituto Ideal porque nosotros queremos tener una herramienta fehaciente para alcanzarle y para hacerle llegar a la gente números reales de las situaciones que pasan en nuestro distrito. Hemos venido trabajando desde hace dos años en forma transdisciplinar entre distintas áreas para poder generar trabajos de diagnóstico que impliquen información, información cuantitativa, información cualitativa o sea, números, poder medir los problemas que tenemos en nuestra ciudad y poder plasmarlos en propuestas. Hoy presentamos un relevamiento socioambiental de la Ribera de Bernal un relevamiento sobre el estado de situación del comercio local presentamos un informe que hicimos sobre el estado de telecomunicaciones en Quilmes o sea, básicamente antenas de celulares y su instalación y sus problemáticas y más recientemente, el último que hemos hecho, que sí, ese fue estreno hoy un informe sobre la situación social y cómo repercute en la educación pública a nivel local. Todos esos trabajos implicaron siempre encuestas a vecinos, vecinas y en el caso de las escuelas, a directivos de las escuelas en el caso de comercio, a comerciantes porque nosotros entendemos que la participación ciudadana es central para poder formular políticas que den efectivamente respuesta a los problemas de la gente. ¡Gracias!